Fue nacido allá en la Florida Play CD para ser muy exactos Aunque tiene sangre americana Por sus raíces se les calentando Desde chico soñaba en grandezas Y en silencio su plan fue creando Ya de joven no cuido sus pasos Pantillero y también mal portado Pero no hay mal que por bien no venga Con esfuerzo su vida ha cambiado Agradece a su padre querido Su camino ayudó a enderezarlo Si hay algo que la aborrece Claro que son las envidias También odian las traiciones Por supuesto ni se diga A toditos mis amigos Un consejo quiero darles No se olviden de donde vienen Pues mañana no se sabe Y aquí estamos ya bien puestos Para aquel que dio su mano Si un favor se les ofrece Por hecho ya pueden darlo Me presento soy su amigo Andresito el Calentano Y puro San Miguel de Comatlán Compita Andres el Calentano Y tómenle viejones Vestido con ropa hawaiana Guaraches y sombrero de helado Muchos dicen que soy apretado Buscan sin conocerme mi hermano Mientras viva no he de fallarles Y su apoyo nunca he de pagarles Por eso es que sigo trabajando Pa' que a mis viejos nada les falte Y no todo lo que brilla Sepan se que no es el oro Solo yo se lo que tengo Y cual ha sido su costo Me doy los lujos que quiero Y no creo que ofenda a nadie Unas cervezas bien frías Y pisteando con mi padre Que se jale en el cierreño Que ahorita quiero enfiestarme Rodeando de mis amigos Y todos mis familiares Se despide el Calentano Y es tiempo de retirarme